Bienvenidos a Móvil Call, la compañía de telefonía que les ofrece planes y servicios especialmente diseñados para inmigrantes como tú. Sin contratos, sin social, sin crédito, sin ataduras. Además, con tu incorporación recibes un teléfono Android de última generación totalmente gratis. Así como lo escuchas, al incorporarte a Móvil Call, recibes totalmente gratis este espectacular teléfono Android. Móvil Call tiene planes únicos, con minutos internacionales incluidos, para llamar a tu país en forma ilimitada a teléfonos fijos y también a celulares. ¿Qué esperas? Llama ya. Ya lo sabes. Accesa los mejores planes con minutos internacionales libres para llamar a cualquier parte del mundo, incluidos fijos y celulares. ¿Qué esperas? Llama ya. El teléfono es gratis. Sin contratos, sin social, sin crédito, sin ataduras. ¿Qué esperas? Llama ya.